hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy ilu y hoy para comentarles que finalmente he vuelto a mi hábitat natural que es este pequeño cuarto resulta que por si no lo sabían estado de viaje una semana más o menos y todos los vídeos que han estado subiéndose a este canal han sido ya pregrabados y subidos programados por el sistema de youtube ahora sí vamos a ponernos al día y por supuesto tengo un vídeo preparado para editarse sobre aquel viaje es algo informativo y a la vez creo que les va a entretener bueno sin más que decirles vamos a empezar con las noticias para ponernos al día para actualizarnos bien el señor evo morales amenaza a bolivia sí como lo dice en el título no es un un clickbait no es algo que que nos salga de de lo que vamos a escuchar en este momento lo que nos da a entender y para mí me da a entender de que evo morales está amenazando a bolivia con este tipo de declaraciones como las que van a escuchar en breve evo morales sí evo morales el señor amante de la paz defensor de los indígenas y que ha estado ondeando una banderita de soy me humillan porque no me dejan gobernar hasta que me hasta que me muera me humillan porque no me dejan ser un dictador me humillan porque soy indígena y no permiten que gobierne un indígena a pesar de que ha gobernado bolivia por casi 14 años utiliza ese tipo de argumentos baratos ese mismo señor dice ahora que se tienen que formar milicias armadas si evo morales llama a formar milicias en bolivia milicias armadas el señor evo morales dijo ayer que si vuelve a su país formaría milicias armadas del pueblo como si poner la palabra las dos palabras del pueblo le redujera o le reduciría peligrosidad de lo que está diciendo como si decir del pueblo fuera menos grave al unirlo a palabras milicias armadas saben lo que es una milicia armada del pueblo del pueblo yo que soy una persona de a pie agarro un arma agarro un cuchillo agarro una pala agarro un garrote de cavernícola si como los que ya vimos antes de la renuncia de papito evo morales y voy a defender el pueblo y sabemos que para esta gente la clase de gente que evo morales representa los fascistas el pueblo son ellos el pueblo son ellos y nadie más si no piensas como ellos no eres el pueblo si no haces todo a favor del dictador que está ahí arribita no eres del pueblo eres un opositor eres un eres un neoliberal amante de donald trump que no tiene derecho a opinar a vivir que no tiene derecho a la libertad eso es eso es lo que me da a entender esta tontería de milicias armadas y es lo que intentan hacer cuando le ponen del pueblo como si eso le redujera impacto a ver justicia comunitaria no justicia comunitaria saben lo que es eso cuando el pueblo hace justicia por mano propia decirle comunitario no reduce lo grotesco que es el tomar justicia por mano propia porque puede ocurrir que al hacer tú una justicia por mano propia puede que te estés equivocando como por ejemplo algo que pasó en el chapar y muy pronto vamos a hablar de eso en un vídeo un corto documental donde a un muchacho a un muchacho lo creo que vale el término lo asesinaron lo asesinaron pensando de que él había cometido un delito o que había robado algo lo confundieron con un delincuente y el muchacho era inocente hicieron justicia por mano propia lo mataron en el chapare donde no hay policías hasta hace poco pero si van a entrar militares y de eso voy a hablar en un futuro vídeo bien bueno vamos a escuchar lo que dice el gran defensor de la paz evo morales y no me refiero al departamento me refiero a ese significado romántico paz amor y paz escuchemos lo que dice el señor pues defensor de la paz de la libertad evo morales saben quiero que sepan si de acá poco tiempo no sé si volvería o alguien vuelva hay que organizar como venezuela milices hermanas del pueblo y es que van a salir compañeros y compañeras esas voces de fondo que parecen ser no bolivianos sino argentinos que en realidad no yo dudo mucho que 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 haya alguien que lo apoye de corazón no al señor morales más creo o creería más que quienes apoyan al señor morales es porque tienen unos intereses muy similares a lo que el señor morales quiere hacer volviendo a bolivia bien bueno este mensaje lamentablemente le llegó a ciertos individuos amantes de las dictaduras castro chavistas como la que terminó en bolivia perdón por eso se cortó ahora lo vemos de nuevo enseguida este video tal vez estás viendo desde aquí desde la puerta del trópico de cochabamba desde la puerta de la revolución de los jóvenes te decimos tienes exactamente 10 días para salir del palacio tienes que salir por la ventana por la ventana por donde has entrado señora tú no eres nuestra presidenta nunca lo has sido él pertenece a la dictadura pertenece a la palacio entonces pedimos a todos los jóvenes de bolivia para que puedan hacer la cuenta de los días 10 días para que salga la señora Añez del palacio por donde has entrado por la ventana y pedimos a la señora Añez del palacio y con el grito de revolucionario de todo el pueblo de todos los jóvenes jóvenes que pedimos para la señora Añez cáncer hermanas y hermanos adelante juventud un buscapegas típico ¿no? un buscapegas como aquel muchacho que decía no ser no tener ninguna afinidad por el partido político del MAS pero al final se lo ve besuqueándose con Andrónico ¿no? ¿se acuerdan de ese tipo? tenemos que defender a los pobres que no pueden que trabajan el día comen el día no soy una persona política no soy masista decía y terminó agachándose y besándole o amarrándole los zapatos a el señor Andrónico porque cabía la posibilidad de que sería posiblemente un candidato para la presidencia por el partido político de Evo Morales ¿no? se le vio el plumero desde lejos a ese señor bien en respuesta a esto vamos a ver qué es lo que dice la opinión de periódicos internacionales respuesta el viceministro de coordinación y de gestión gubernamental de Bolivia Israel Alanoca señaló que es lamentable finalmente que un expresidente como lo es Evo Morales hable de confrontación en su propio país y que es otra prueba del cargo de sedición justamente que se le está acusando a Evo Morales de sembrar en Bolivia sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo, etc. etc. crímenes de lesa humanidad, violación de los derechos humanos, fraude electoral, etc. etc. son muchos los delitos que Evo Morales podría ser uno de los principales individuos que debería ser investigado por ese tipo de delitos tiene que hablar menos don Evo parece le pidieron, pero el presidente argentina porque la verdad es que cada vez que habla deja mal las cosas o sea, llamando a armar a la población civil milicias armadas es bastante grave o sea, es gravísimo y sobre todo comparándolas con las de Venezuela que claramente han sido denunciadas por violaciones a los derechos humanos sí, lo gracioso es que Evo Morales como en Venezuela en Venezuela no hay milicia armada en Venezuela no hay milicia armada ¿qué dijo el señor? milicia armada del pueblo no existe tal cosa en Venezuela en Venezuela existe mercenarios privados de Nicolás Maduro eso es lo que existe militares, ya sea por obligación o porque les guste están ahí obligación cuando si uno se revela lo matan a él y posiblemente a su familia eso es obligación y otros porque les gusta son delincuentes, son asesinos, son criminales en Venezuela no hay tal cosa como una milicia armada del pueblo en Venezuela son prácticamente mercenarios prácticamente delincuentes, asesinos, genocidas los que defienden al sinvergüenza dictador de Nicolás Maduro lo gracioso es que este gran defensor de los pobres de la libertad, de la paz llama a que el pueblo se mate con el pueblo, es lo gracioso una milicia armada del pueblo o sea yo agarro un arma y voy y defiendo a mi papito Morales me voy a enfrentar a militares a policías y posiblemente a civiles está llamando a que me maten está llamando a que yo entregue mi vida por él el que tiene inmunidad hasta cierto punto en Argentina lo tuvo en México el que está cómodamente en Argentina muy posiblemente viviendo como un millonario con las comodidades de un millonario a él tengo que defenderlo yo desde aquí tengo que dar mi vida por él eso es una milicia armada se dan cuenta por varios organismos internacionales las milicias cercanas a además que cuando tú llamas a la población civil a armarse ¿para qué? para enfrentarse a la institucionalidad del ejército, de las fuerzas armadas bolivianas y eso significa mandar a la gente como carne de cañón enfrentarse con una institución que tiene el poder de fuego para poder enfrentar esto básicamente está llamando al enfrentamiento a la guerra civil a que se mate la gente es lo que está llamando el señor Evo Morales y así lo han no sé si lo han catalogado pero así lo han mencionado en estos amantes de los dictadores RT español y demás bueno ahora resulta de que esta jugadita de Evo Morales no le ha salido muy bien la UCR quiere que Evo Morales se vaya del país de Argentina y presionará desde el congreso tras varios actos y declaraciones políticas el radicalismo cuestionó su calidad de refugiado harán una presentación legislativa para pedir su salida del señor gran defensor de los derechos humanos de la paz del amor de la vida de la libertad Evo Morales cuando todavía no había asumido como presidente de la nación pero ya había sido electo Alfredo Fernández le dijo a Evo Morales que recién después del 10 de noviembre podría ayudarlo y refugiarlo en la Argentina acá hay un dato curioso hay una publicación muy interesante que dice creo que es un meme nunca fuimos enemigos de Argentina es la primera vez en la historia de Bolivia que Bolivia es enemigo de Argentina o no se lleva bien con Argentina o una estupidez así y ese meme me parece que no sabe nada de cinco años de historia hacia atrás ¿no? pues el señor Morales no era muy amiguito de Piñeira ¿no? 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 o era creo que no creo que no entonces es absurdo es absurdo esa afirmación bien sigamos leyendo que después del 10 de noviembre podría ayudarlo y refugiarlo en la Argentina mientras tanto intercedió ante otros presidentes de la región de México donde Morales estuvo desde la interrupción de su mandato llegó a Efeiza el 12 de diciembre dos días después de que Fernández y Cristina Kirchner presentaran juramento tras varias aclaraciones públicas el dirigente del MAS la UCR estudia una fórmula legislativa para empujar su salida hoy hubo un duro comunicado firmado por el presidente y la vice del partido Alfredo Cornejo y Alejandra Lorde básicamente que el señor Morales está empezando a turbiar las aguas de la tranquilidad que tenía hasta cierto punto Argentina ¿no? con declaraciones como llamar a una milicia armada del pueblo es esto lo que está ocasionando y bueno en respuesta a esto el señor Morales no tiene otra más que retractarse si se retracta su comentario acerca de formar milicias armadas del pueblo hay que decirlo milicias armadas de paz y amor milicias armadas de chocolate de arco iris ¿no? hay que decirlo para que reduzca el peso de la gravedad en las palabras es se dan cuenta de lo ridículo bueno y así el señor Morales pues tiene que retractarse y lo hizo Evo Morales se retracta de sugerir creación de milicias armadas en Bolivia Evo Morales se retracta de su propuesta de crear milicias y llamar y llama a la paz lo interesante es esto lo interesante es esto hace unos días se hicieron públicas unas palabras mías sobre la confrontación de milicias conformación de milicias me retracto de ellas mi convicción más profunda siempre ha sido la defensa de la vida y de la paz claro que sí Evito yo te creo yo te creo yo te creo no es como que llamaras a cercar las ciudades que no entre comida y que tomen sencata y que que los que te defienden se manchen bien manchadas las manos ¿no? no, no, no para nada bueno expresó el político boliviano y renunció que renunció al poder dice vamos a ver a leer un poco más abajo ajá esta es la afirmación que decía Evo Morales quiero que sepan de acá a poco tiempo si volvería o alguien vuelva hay que organizar un como Venezuela milicias armadas del pueblo y eso era lo que el señor Morales decía y se retractó el retractarse lo hace eh menos menos eh peligrosa las palabras de Evo Morales no, no lo hace si una vez afirmó eso e intentó que este mensaje llegue a la población que yo creo que llegó yo creo que llegó el señor Morales solamente porque afecta su imagen y le afecta por supuesto su estadía momentánea en Argentina es que el señor Morales se retracta no para para reducir un poco la la mala visión que ha dejado esto a su imagen del individuo Evo Morales del pantallazo que es Evo Morales que ya se le ha desmoronado por todos lados ya ya no se lo ve tanto como el humildito indígena defensor de los pobres amante de la paz ya no es muchos ya lo conocen como lo que es un ex dictador que escapó de la justicia boliviana y qué opinas tú por favor déjame abajo en la caja de comentarios lo que es tu opinión muchas gracias a los miembros del canal que por cierto no les he podido agradecer durante mucho tiempo una semanita gracias a Lourdes Borowski muchas gracias hace poquitos días se ha inscrito en los miembros del canal muchas gracias Lourdes Remo Zafira Charlotte Valentine Chris Rex Nish creo que ya estabas con otro nombre no serás tú el que se puso E.O. Morales Helmut Prado Rivero Lisandro y Don Elias Ediciones muchas gracias por ser miembros de este canal si tú quieres ser miembro de este canal tienes que darle click aquí unirse seguir los pasos pero recuerda que son suscripciones de pago si no puedes o no quieres no hay problema igual vas a poder ver todos los videos que vaya a subir y me parece muy curioso esto de acá a este videito de acá lo que pasó en el Hotel Las Américas de Bolivia bueno que creen si desmonetizado que raro que raro bueno esperemos que pocos videos en este año sean desmonetizados también porque los cortodocumentales si que este ya es el segundo que me desmonetizan siguen así bueno voy a tener que reducir un poquito el o hacerlo un poquito menos crudo es que es lo la realidad que pasó aquí te lo cuento lo que pasó realmente con videos con noticias con datos y no puedo reducirle el impacto no puedo decir o sea romantizarlo no o de qué manera cuando una persona asesina a alguien como le voy a decir había un hombre tranquilamente caminando por la calle y de pronto tropezó tropezó y cayó suavemente sobre el cuchillo de otro que estaba tendido en el suelo y mágicamente no puedo hacer eso si un hombre asesina a otro tengo que decirlo tal persona fulanito de tal asesinó a tal persona me engano de x no no puedo hacer y reducirlo para que youtube no me lo desmonetiz es que tengo que decir las cosas como fueron no nuevamente gracias por ver este video por favor déjame abajo en la caja de comentarios lo que es tu opinión y muchas gracias por estar suscritos en este canal un enorme saludo para quienes que se quedaron hasta el final de este video tengan un bonito día y nos vemos en el siguiente video hasta luego